Una chacarera que escribí con mucho cariño y respeto Hoy se la voy a entregar de la siguiente manera Y así se canta las coplas en Carapaní, señores A ver, vamos Virgen de Guadalupe, patrona de este lugar Bendiciones te pedimos y nos iremos en paz Soy carapareño churón pa' cantar Aquí traigo coplas que hacen alegrar Sombras de un quebracho al garobo y listo Y el dulce de tala endulza el corazón Y por el mes de agosto se engalanará Mi pago querida de fiesta estará Mi tierra llorada, una del dolor Como un wey chaqueño doy gracias a Dios Segundita Ya queño de ver que hoy yo te luna Soy medio hermán, te me gusten las alas Donde sus costumbres harán resaltar El dolor, un patrio y la sopa de alas Sonar a la campana y es para anunciar Que esta tierra virgen Guadalupe, una Virgen de la llorada, una del dolor Como un wey chaqueño doy gracias a Dios Que lindo cheño Que lindo cheño Que lindo cheño